Buenas, buenas, tardes, buenas, noches, buenas, todas las tengan todos ustedes Buenas, buenas Que bonitas pestañas me dice, gracias Winnie, muchas gracias Karen gracias por preguntar, mis hijos están muy muy bien Hoy Noah tuvo su primera clase de español Y Sara me dijo que cuando lo fue a recoger a la escuela Que la saludó a Sara así de, hola mom, hola, diciéndole hola Ay, que belleza Y luego Nala estaba por ahí, o bien la llamada pasó esto Y Nala andaba como queriendo hacer lo mismo que el hermano Y quien sabe que, y estaba hablando y le pregunté Nala, ¿quieres saber cómo se dice hola? Y me dice, sí, y le digo hola, y dice hola Y luego le digo, ¿quieres saber cómo se dice beautiful en español? Me dice, sí, ok, entonces di esto Nala Y me dice, ok, y le digo, hola guapa Y me dice, hola guapa No así, lo dice como, el Nala lo dijo muy claro Hola guapa, guapa Dijo No, no, no Ya vendrán pronto Ya pasaré con ellos tiempo afortunadamente Y bueno, seguimos ahí con todas las llamadas todos los días Todos los días Viendo a mis hijos, platicando con ellos, saludándolos Estando lo más presente posible Te ves más mamey Sí, la verdad estoy adelgazando mucho No adelgazando, como que me estoy marcando más Pero no estoy adelgazado tanto Porque ya estaba flacón, la neta Como que nada más me estoy tratando de marcar más Porque estoy convencido, gente Convencido Que si yo puedo, todos pueden Que yo no tengo nada especial que tú no tengas Para lograr tus sueños Y nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener Lo único que sí es que he sido muy valiente He atrevido a vivir experiencias que mucha gente no quiere vivir He atrevido a sanar muchas cosas que es muy doloroso Me he atrevido a cometer muchísimos errores Que también eso no es nada fácil Me he atrevido a todo lo que puedo visualizar Y todo lo que pueda ver en mi cabecita El vivirlo El vivirlo, el tomar esas decisiones Si tengo que estar lejos de la gente que amo Si tengo que estar cerca de la gente que amo Que si tengo que estar en lugares donde el clima no es de lo mejor O si tengo que estar en lugares donde el dinero todavía no se estaba dando mucho Donde las oportunidades no se presentaban, etc Entonces eso, por eso quiero compartirles mi pinche vida Por eso estoy aquí Aparte de compartirles mis hobbies, mis placeres y cosas de mi vida Es eso, ese es mi mayor mensaje Que me encantaría ver a más gente de todo el mundo Pero especialmente gente de México Gente latina A creérsela Que crean en ellos mismos Y el camino es doloroso El camino es turbio El camino... Hay muchas tentaciones El camino es confuso Pero el camino es bien divertido Entonces lo importante es Todo lo que uno hace internamente Para que después pueda atraer todo lo que quiera atraer Y también esto no va peleado A que por ejemplo Esas frases cuando he dicho lo de leyenda O esas frases también de una entrevista Cuando dije lo de la fama y el dinero Que también eso no quita Que me ha costado a mí un huevo Me ha costado un huevo Y cuesta un huevo Vivir esas experiencias Lograr lo que uno se quiere proponer Crecer de esta manera Pues cuesta Pues cuesta O sea cuesta mucho Y no necesariamente el costo es económico El costo es mental y emocional Y pues ni pedo A los cuantos años te piensas retirar Aquí me preguntan No sé a los cuantos años me pienso retirar Puede ser después de esta temporada Puede ser dentro de dos Puede ser dentro de tres Dentro de cinco Es una decisión que quiero que haga completamente sentido Primeramente si mi cuerpo le sigue respondiendo a mi mente Si todavía tengo la pasión y las ganas Y la alegría por hacer esto Si también tengo la capacidad emocional y mental Para pagar el precio De que es una profesión muy demandante Porque así quiero yo realizar esta profesión Y también ver dónde estaré jugando en el futuro ¿Saben? No sé Espero que sea aquí en Los Ángeles De verdad Y si no pues ya veremos dónde Pero depende de muchos factores Entonces no es de que te diga cuántos años No lo sé ¿Cuántas veces a la semana tomas café? Uy Martín Tomo de uno a dos diarios Espresos nada más No Single Espresos O sea Espresos Como quien dice Me tomo un double Espreso por día Un single Espreso Un Espreso normal en la mañana Y uno en la tarde ¡Cofé! ¡Mielo café! Por cierto ¡900 mil! ¡Wow! ¡900 mil seguidores chat! Vamos por ese pinche millón ¡No! ¡Ve! Cien Dos Mil ¡Sí! ¡Maríense conmigo! Vamos por ese millón chat ¡Vamos por ese millón! Le agradezco todos los días a Dios Por darme esta buena oportunidad Por los que me han apoyado Gracias a mi mamá A mi papá Es una emoción muy grande O sea No me lo puedo entender aquí Una chicha Ay con razón Alexa Lights on Con razón miren Sabía que algo le hacía falta A mi pinche gaming room Luces del motel Sí ¿verdad? ¿Cómo sabe Serena? Bolosa Ah te contó un amigo Claro boluda Claro boluda ¡Vámonos! Contra Turtle FC A ver ¡B***! ¡B***! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ay! Ya la cagué Ya la cagué Me hicieron gol Hicieron gol Ya la cagué horrible Por sacar a P***o Van Dijk ¡Aaah! Estoy distraído chat Déjenme concentro ¡Felmo de de cabeza papito! Centro de Haaland Debería ser al revés Mira Jesús Ya estás perdiendo ¡Cállese Jesús! No me halla güey Gol Gol P***a madre ¡Penal! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijo? No sé poner cuerpo Perro Sí tarjetita Venga Marcus Marcus Venga Marcus ¿Dónde la puse? ¡Dónde las arañes! ¡Hacen su unida! Este era los cierros perro ¡No mames! ¡Qué bien juego güey! ¡No! ¡No mames! El gol de Chicharito De tres dedos No más ¡No mames! De bote pronto Y de tres dedos Güey Pero el movimiento Y el pase ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero bueno Aquí está Chicharito ¡Ya se va a salir! ¡Chao pescado! Tres días después Una eternidad más tarde Tu cama vacía ¿Qué me ponen? Deja el Tinder ¡No, no tengo Tinder! ¡Rolly! ¡No tengo perro! ¡Ah, sí, te quería agarrar ¡Puerco! ¡Ahí viene este imbécil! ¿Qué p*** quieres? Voy a estar jugando fútbol Y espérame que ya voy a jugar ¿Qué está pasando? Tu platica Yo voy a jugar No, 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 no ¿Qué pasa? Es que no Güey Espérate que voy a jugar ya ¡Qué! ¡Me vale la p***! ¡Ya! ¡Mi hombro! ¡Huevos! ¡Déjame en paz! ¡No, güey! ¡Se movió! ¡Te lo acomodo! ¡Güey! ¡Estoy poniéndote lo que te lo juro Por mi p*** la vida, güey! ¡Tu p*** madre! ¡Güey! ¡Te vengo a saludar! ¡No! ¡Vienes a romperme los huevos! ¡Te lo juro que te va a pegar, cabrón! ¡Quítate a la p***, güey! ¡Joder, a ver! ¡Te voy a matar! ¡A matar! ¡Te voy a matar, Martín! ¡Te voy a descuartizar! ¡No está jugando! ¡Ok! ¡Ya hago gol! ¡Ya hago gol! ¡Vi la oportunidad! ¡Y lo usé! ¡Toma, perro! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡Una jugada ahí que me equivoqué de botón! ¡Garrincha, qué bonito está! ¡Qué bonita carta, güey! ¡Eh, con Van der Sar, güey! ¡Qué buen portero, cabrón! ¡No! ¡Ya cagué! ¡Y cagué! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen gol! ¡Toma, es que hay que hacer cambios, güey! ¡Sí, largo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Clarísimo! ¡Fuera de juego! fuera de juego el bar seguramente no intervino al considerar que había algunos elementos que podían apoyar la decisión inicial de la retroasistente pues estaba adelantado clarísimo y clarísimo qué dijiste jaja tengo ese jugador sote que la cago y ¡PAULO! Gol ¡Wow! Fuera de juego ese clarísimo wey, no puede ser que haya perdido así como perdí No puede ser, no puede ser, con este wey no puede ser No puede ser Wey Thomas Brolin ¿Quién es Brolin? Parece como pinche Goku Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¡Claro! ¡Hola, hola! ¡Denme chance! Ahorita los saludos, denme chance Y también una cosa, no vamos a hablar de mi voz, ¿ok? No vamos a hablar de mi voz, no se puede hablar de mi voz Nadie va a hablar de mi voz Si alguien pone en el chat voz ¡Muteado! Nadie va a hablar de... No vamos a hablar de mi voz Estoy cenando Enseñaron a beber coñac, vodka, otras cosas Ay, Cintia, te escuchas muy sexy Pues muchas gracias que me escucho sexy Así es como obtienes una voz grave y seductora Ahora sí tengo voz de hombre, chat Miren, para serles honesto Me veo como hombre, juego como hombre Hago buenas cosas como hombre Pero no sueno como hombre normalmente Y ahorita, ver... Hasta parezco Kratos ¿Por qué estás enfermo? No, no estoy enfermo, Santiago Estoy madurando A mis 34 años de edad Por fin estoy teniendo una voz de hombre Por fin Todo lo demás ya maduró Pero la voz faltaba Hasta los 34 se dio la chingadera ¿Se imaginan que llega un pinche stream de ASMR? Y hablando y así A ver, vamos a ver ¡Promopex! ¡Promopex! Abre primero el de muchos El de 121 ¿El de 3000 este va? Este, este A ver este ¡Oh! Pues, wey, Rooney Vamos a ser chicharrón Por 14 partidos, wey ¡Mira nomás! ¡Woo! Reviviendo las épocas del United ¡Awebu! Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Tuya Sí ¡Claro! ¡No! Wey, ¿quién es ese Meslier, hijo de la b****? No mames Roja la b**** Hijo de tierra Paparadón, wey Tuya ¡Pikachu! 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 ¡Uf! ¡Nooo! ¡Wey, que no mames! ¡No, wey! ¡La parada chinga! ¡Tu madre! Y aquí es Wayne Rooney ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Uno más pa' que se salgan! ¡A la b****! ¡No! ¡Qué burlesco eres, pinchade, wey! ¡Jajajaja! ¿Qué hizo? No sabe, mira, no sabe definir ¡No! A ver, no chingas tu madre Güey, no lo ha pasado, güey ¡Monumento! La cancioncita está chingona Y tranquilo, pero conmigo, güey Una cagada del ave, una cagada mía Vale, ve***a, dos, dos ¡Oh, se va! Roja, roja Adiós, qué bueno ¡No te mames, güey! ¡Ah, ya, güey! Sí, 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 no mames ¡Ah, se cae aquí, ni qué p***a! ¡Ah! ¡Toma! ¡Pinche gaticito con el recortacho, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué perros! ¡Vámonos! ¡Tres dedos! ¡Adiós, áganse a la b***a, hombre! ¡Claro! ¡A la b***a, pinche perro! Cuando pongo mi playlist en aleatorio Automáticamente yo ¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? Charito, Kevin engancha a Chicharito ¡Atención! ¡Atención! ¡No! ¡Gatuzo! ¡No! ¡Güey! ¡Sala! ¡Qué bueno, que fraude! ¡No fue fuera de juego, chat! ¡No! ¡No! ¡No mames, p***a! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro! ¡Y así de así se la pasas mal! ¡Métela, B! ¡Buena! ¡Noooo! ¡Noooo, Genaro! ¡Le vas a pagar al arco y la tiras a la mierda! ¡Generon, viene el segundo, Hernández! ¡Hernández, Hernández, gol! ¡Ay, no, casi mi chingazo, madre! ¡Güey, casi! ¡Tirga! ¡No! ¡Güey, qué paz, p***a! ¡De qué te vas a disfrazar, Hernández! Vamos a abrir sobres, siempre abrimos sobres, es verdad. ¡A ver, un loan! ¡Güey! ¡Güey, del Piero, güey! ¡Guau, sí, Alessandro! ¡Alessandro del Piero! Fui muy fan de Alessandro del Piero toda mi vida. ¡Casilla, chan! ¡Qué b***a! Y ahora, a ver, a quién nos prestan. ¡B***a! ¡20 partidos a Ruth o al Niño Torres, b***a! ¿Emaniste el Roy? ¿O el Niño? No, el Niño Torres. ¡Guau! ¡A ver, el p***a equipo que armé, cabrón! ¡Ya vi, güey! ¡No mames! ¡Es que se me resiste a la pinche computadora! ¡Güey! ¡Me pasé de riata, güey! Sí, sí, güey. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, me hace ponerle Dios SFC! ¡Ay, con el del Galaxy! ¡Me hace falta cambiarle todo eso! ¡Ah, ese o sí le estaría de lujo de enganche, güey! A ver, están streameando. ¡Gol! ¡Ja, ja, no me salgas! ¡Vamooos! ¡Ja! ¡No, qué buena barrera te hizo! ¡Ay, pinche Sommer! Bueno, así es el Roy King. ¡A buenísimo! ¿Cuál? Es Roy King. Es un Roy King de 90, güey. Ahí estás. ¡Golazo! ¡Pero de perra! ¡P***a, nos empataron, güey! ¡Güey, p***a, no para nada, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alessandro! ¡Con elástica y golazo de zurda! ¡Cuid ya! ¡No mames! ¡Cuid ya! ¡Ah, huevo! ¡Golazo, pincha, huevo, junior! Y todo se derrumbó Ay, qué p*** ¡Alessandro! ¡En su debut! Ya se salen A la p***, perros A la p***, pinche perro Bueno, ¿vamos a perder o qué, güey? ¡No te agrandes! Pues, chat Muchísimas gracias por haber estado hoy, chat Activen sus notificaciones Gracias por haberme acompañado Estamos jugando poca madre, la vi yo Mi equipo está cada vez mejor Y pues nada, espero hayan disfrutado el stream Activen sus notificaciones Y nos vemos pronto Ahí está Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!